que logren cumplir con todo lo establecido en los términos de referencia de la convocatoria y que logren el mayor impacto y visibilidad en cada una de las regiones. Factores tan importantes como la adecuada selección de su ejecutor, gerente del proyecto y establecer los debidos mecanismos de comunicación que aseguren la satisfacción de ustedes, los proponentes, las entidades territoriales y los beneficiarios finales. Primero que todo, es importante que tengamos en cuenta el panorama, esa línea de tiempo con la que vamos a trabajar y en la que nos encontramos. En este momento ya se encuentra abierta la convocatoria y sus esfuerzos se deben enfocar en preparar y presentar debidamente las propuestas y tengan en cuenta que se van a realizar dos cortes, el primero el 24 de abril y el segundo el 9 de junio. La cofinanciación de estos proyectos va a depender de estar al día en los compromisos en la ejecución para los proyectos que estén en ejecución y en los convenios de territorios digitales, de Vive Digital Regional, del puntaje obtenido en la evaluación que realizarán los pares evaluadores de conciencias y de la disponibilidad de los recursos. Precisamente para garantizar los buenos resultados en el proceso de evaluación que realizarán los pares académicos de conciencias, es importante que tengan en cuenta que el ciclo de vida del proyecto, por favor la diapositiva del ciclo de vida, el ciclo de vida del proyecto está dividido prácticamente en cuatro fases. Actualmente sus procesos se encuentran en la etapa de planeación y formulación, etapas que van a definir si el proyecto va a ser parte o no del banco de elegibles y pues para lo cual las regiones son los protagonistas. ¿Listo? ¿Saben la transmisión? ¿Listo? Bueno, perfecto. Yo les cuento que dentro de la dinámica de la presente proyección que estamos haciendo con las regiones, tenemos disponible aquí al equipo de asesores del Ministerio TIC para responder sus dudas e inquietudes. Entonces, en paralelo, aquí conmigo están todos los asesores quienes me van a colaborar para las dudas que ustedes envíen por chat y que tengan. Bueno, en la primera etapa, que es la etapa de identificación de necesidades, los hitos relevantes es analizar qué aspectos del plan de desarrollo se tienen pendiente para las regiones. Esto es importantísimo para analizar y definir claramente la necesidad o la problemática que se quieren resolver con sus proyectos. Debemos identificar los actores involucrados con el desarrollo del proyecto qué necesitamos de cada uno de ellos e informarlos de la voluntad de la presentación y de la realización de un proyecto que solucione sus necesidades. Debemos definir el alcance del proyecto un alcance que sea medible y lograble que permita generar el impacto esperado y para eso debemos tener en cuenta el tiempo de ejecución. Nosotros en la convocatoria definimos que deben ser proyectos que se ejecuten en seis meses. Tengan en cuenta el presupuesto disponible. El monto máximo para cofinanciación de los proyectos regionales por parte de BDR es dos mil millones. Para ustedes y para nosotros es muy importante las victorias tempranas de los proyectos. Este proyecto formulado debe responder clara y contundentemente a la problemática identificada y diagnosticada. El éxito del proyecto depende, entre otros factores, de la adecuada planeación y formulación. En esta etapa, les recuerdo, son protagonistas las regiones. El acompañamiento resulta vital para una visión amplia de la realidad territorial y necesaria para el buen desarrollo de esos proyectos. Por esto, desde la Dirección de Promoción TIC, les recordamos que cuentan ustedes las regiones con un equipo de trabajo integral dispuestos a asesorarlos en cada uno de los aspectos de sus proyectos. En la segunda etapa, en la etapa de formulación del proyecto, los hitos que hemos definido como relevantes es primero que todo, cuantificar los objetivos propuestos. Debemos definir unas metas claras y unos indicadores válidos que cuando ustedes definan esas metas se puedan definir en términos de personas, de gente capacitada, de modo que las metas que se definieron en los términos de referencia de conciencias del Plan Nacional de Desarrollo del MINTIC se cumplan y sean medibles. Estas metas, como les acabo de decir, deben estar alineadas particularmente con las metas del Ministerio TIC, conciencias y los planes de desarrollo local y regional. Para esto, es muy importante la capacidad que tengan sus equipos de alinear esos objetivos con las metas establecidas. Les recuerdo, contamos con ese equipo de asesores que los pueden ayudar a poder identificar y poder alinear esas metas. Es del interés que se promueva la inclusión social de comunidades vulnerables como beneficiarios de los proyectos. Hemos identificado desde la Dirección de Promoción que los proyectos que están focalizados en procesos pedagógicos y de capacitación permiten un mayor involucramiento de los beneficiarios, una mayor percepción de mejora de las capacidades laborales, académicas y personales y permiten, además, garantizar la sostenibilidad de los proyectos. Es sumamente importante la selección del ejecutor. Ustedes deben buscar un ejecutor idóneo. En él va a recaer toda la responsabilidad de la realización del proyecto. Una entidad sin ánimo de lucro, con experiencia TIC, que tenga presencia en la región permanente. Hemos identificado que pequeñas entidades locales que tienen presencia permanente en la región y que conocen esas dinámicas locales obtienen muy buenos resultados en la ejecución y garantizan una comunicación efectiva en el marco de los mecanismos establecidos por el Ministerio para la ejecución de los proyectos como los comités regionales o fuera de ellos. Y esto es esencial para evitar que ocurran problemas en la ejecución o para reducir al mínimo su impacto durante la realización del proyecto. Para ellos, normalmente, estos proyectos son su proyecto bandera. Asimismo, es importante que ustedes verifiquen que la entidad ejecutora cuente con la capacidad y la disposición y el equipo de soporte idóneo para la ejecución del proyecto, tanto técnico, legal como financiero. Que les garantice poner a disposición del proyecto un gerente profesional y bien formado de la región con experiencia TIC. Que ustedes participen de la selección también de ese gerente que les va a poner a disposición esa entidad ejecutora. Que tenga capacidad de liderazgo en todas las etapas de ejecución y de liquidación del convenio. Para esta convocatoria hemos considerado indispensable que los gerentes no solamente hagan parte de la ejecución sino de la liquidación. Y en la medida de lo posible que este gerente sea el mismo para todo el periodo. Ha sido muy traumático para la ejecución de los proyectos regionales que se cambien los gerentes de proyecto. Que tenga dedicación exclusiva para la gerencia del proyecto. Por último se recomienda ser contundentes y puntuales el día de la sustentación del proyecto. Tengan en cuenta que ese día de la sustentación es la oportunidad que ustedes van a tener de hablar con los pares y evaluadores y de ampliar cuáles son los objetivos metas propuestas cuál es la necesidad que ustedes van a solucionar y por qué su proyecto debe ser seleccionado para ser cofinanciado en el marco de la convocatoria Vive Digital Regional 2015. En la tercera etapa la etapa de ejecución del proyecto primero que todo es muy importante la celeridad en el proceso de la formalización del convenio la suscripción el perfeccionamiento la expedición de pólizas teniendo en cuenta primero el tiempo de ejecución vamos a tener seis meses nuestro interés es que a diciembre tengamos todos los proyectos ejecutados tenemos un interés que yo sé que comparten las regiones y es generar victorias tempranas y tengan en cuenta que se avecina un cambio de mandatarios es importante también realizar un fuerte proceso de socialización entre todos los mandatarios del gobierno esa comunidad beneficiaria y proveedores de bienes y servicios del proyecto resaltemos la participación de todos los actores de la alianza muchas veces en la ejecución de los proyectos regionales no tienen claro que conciencias o que el ministerio TIC son los que cofinancian la ejecución de estas iniciativas y estos proyectos la idea de nosotros es que la comunidad se entere apropiadamente de los beneficios que va a recibir con esto generamos mayor apropiación mayor participación comunitaria y social y hemos identificado que esto es muy importante para garantizar la sostenibilidad de los proyectos esta la fase de ejecución es la fase en que el ejecutor y el gerente asumen su responsabilidad de realizar y materializar el proyecto pero es de igual importancia continuar realizando un seguimiento periódico al presupuesto y al cronograma en sitio por ustedes las entidades regionales la satisfacción depende de la participación activa de la región y los involucrados en todas y cada una de las etapas del proyecto de forma que las expectativas generadas no superen la realidad del proyecto y esto es lo que el ministro Diego Molano denomina como la ecuación de la felicidad por último es importante la sistematización de las experiencias las buenas prácticas y lecciones aprendidas nos van a servir a nosotros y a ustedes para la planeación y la priorización de las futuras inversiones en materia TIC por último en la etapa de finalización de los procesos y despliegue la estrategia de sostenibilidad los hitos importantes son contar con el compromiso efectivo de la entidad territorial y la entidad ejecutora para los procesos de liquidación allí hay procesos tan importantes como el recibo de bienes y servicios por parte de la entidad territorial la incorporación a los inventarios de la entidad territorial y vuelvo y les recuerdo más aún teniendo en cuenta que se avecina el cambio de esos mandatarios regionales tengan en cuenta que estos proyectos vuelvo y les repito van a ejecutarse en seis meses nosotros esperamos que a diciembre tengamos todo recibido todo entregado todo desarrollado para ello es indispensable continuar con el acompañamiento permanente y seguir con el liderazgo del gerente en todos los procesos ya que es el que nos ha venido acompañando durante toda la ejecución conoce cómo se realizó el proyecto y cómo se deben diligenciar esos formatos establecidos aportando además el adecuado soporte documental de la ejecución que es responsabilidad del ejecutor realizar todo su manejo de archivo y documental de acuerdo a las normas establecidas en esta etapa de liquidación es el momento de que las entidades territoriales realicen el despliegue efectivo de la estrategia de sostenibilidad del proyecto esta estrategia que se propuso y se aprobó por los mismos pares entre los documentos de la convocatoria y para su referencia se adjuntó el manual de prácticas de sostenibilidad que ha desarrollado al ministerio para que ustedes lo tomen como referencia y deciden si puede aplicar o no en las dinámicas regionales de sus regiones por último es muy importante desplegar una estrategia de información comunicación y divulgación dirigida a todos esos grupos de interés que se beneficiaron del proyecto y que son relevantes para el programa así como esa generación de alianzas con esas entidades regionales para garantizar la sostenibilidad de los proyectos dentro de todas las etapas el interés del ministerio TIC y la dirección de promoción TIC con esta convocatoria es que se fortalezcan todas los clústeres regionales y las empresas de modo que generemos apropiación en la ejecución de los proyectos y garanticemos proyectos sostenibles que solucionen las necesidades no solo del momento sino a futuro muchísimas gracias por último les comparto en la última diapositiva que ustedes están viendo toda la información de nuestro líder Nicolás Llano Naranjo el director de promoción TIC y la mía Pablo César Acosta coordinador de proyectos bueno entonces ahora vamos a iniciar con las respuestas a las preguntas aquí está el equipo pero desde donde las realizamos cámbiame por favor ¿dónde están las preguntas? ¿él ya la lee? sí las vale las leemos hacemos hacemos libremente las preguntas pero tenemos que tener un orden porque hay personas conectadas entonces vamos con las personas conectadas y luego vamos si quieren con las de acá ¿listo? ¿cómo afecta la ley de garantías para suscribir convenios? ¿está preparado el ministerio para la actividad y la legalización de estos convenios? precisamente ¿tenemos audio? mío perfecto precisamente el ministerio contempla que la ley de garantías afecta a los mandatarios regionales para la suscripción del convenio por eso nuestra meta es antes de la ley de garantías tener los convenios firmados por esto es importante la participación de la entidad territorial en todos los procesos de formalización nosotros vamos a necesitar una serie de documentos como facultades de gobernadores que esa contrapartida presupuestal la consignen con la mayor celeridad posible y de esta manera nosotros garantizamos tanto el proceso de suscripción antes de la ley de garantías como el inicio de la ejecución el último día para suscribir convenios aquí tengo a nuestra jurídica es el 24 de junio entonces tengan en cuenta también dentro de sus radares esa información por favor el ministerio TIC ya tiene abiertas convocatorias para la realización de Vive Lab la idea es que ustedes en el marco de esta convocatoria presenten proyectos de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia y que se alinen con las metas del ministerio TIC con ciencias y los planes de desarrollo regionales y locales si el interés de ustedes es realizar un Vive Lab preséntense a la convocatoria de Vive Lab tenemos otra pregunta buenas de la de la Cámara Colombo Venezolana nosotros queremos hacer un proyecto de un corredor digital en frontera que incluye tres regiones somos sector privado y estamos digamos en los ejecutores van a ser las cámaras de comercio regionales no hemos hecho ninguna aproximación con ningún funcionario departamental entonces la pregunta es si hay obligación de que esté vinculada la región a través de la gobernación o de la alcaldía si señora mire esta convocatoria está dirigida a las gobernaciones y alcaldías capitales de departamento quienes deben presentar esas iniciativas son las gobernaciones y las alcaldías lógicamente acompañados del ejecutor quien realizará o materializará el proyecto pero la iniciativa debe partir de las necesidades de los planes de desarrollo locales y regionales alineadas con nuestras metas para la presentación de la convocatoria entonces en una iniciativa como la que estamos presentando donde somos cuatro cámaras de comercio que queremos hacer un proyecto fronterizo que beneficie al sector público también que apoyo nos puede dar el ministerio para la presente convocatoria los términos de referencia están dados digamos que la idea de esta charla es guiarlos a ustedes para que se alineen a la presentación de proyectos mediante esta convocatoria ya temas adicionales pues tendríamos que tratarlos en el marco de otra reunión preguntan que aclaren que significa estar al día cuando se refieren a BDR en ejecución significa que el proyecto está en ejecución y debe ser liquidado significa que nosotros tenemos proyectos que se planearon ejecutar en un tiempo estar al día precisamente es no tener atrasos en los cronogramas planeados y en todos los procesos tanto técnicos en todos los aspectos técnicos financieros y jurídicos de cada uno de los proyectos el análisis de estar al día va a ser realizado por el equipo técnico que acompaña la ejecución de esos proyectos regionales de parte del ministerio en este momento lo que nosotros tenemos en este perdón en este momento lo que nosotros tenemos es que no hay ninguna restricción para que ustedes presenten sus propuestas y que hagan parte del banco elegibles la restricción va a ser al momento de la suscripción del convenio o sea antes del 24 de junio es importante resaltar que hay dos cortes si en la medida de lo posible el interés del ministerio es que la mayor parte de las regiones se presenten en el primer corte con eso podemos empezar a adelantar procesos de evaluación y todo lo relacionado con los procesos que inician de allí en adelante y garantizar que antes del 24 de junio se puedan suscribir esos convenios regionales buenos días quería saber con relación a Cundinamarca actualmente el ejecutor de de la actual convocatoria del 2014 pidió un plazo para entregar la ejecución del anterior proyecto de la anterior convocatoria y en ese momento pues se supone que se les dio el plazo de acuerdo con una conciliación una reunión de conciliación que tuvimos y en este caso ellos estarían en posibilidad de participar en esta convocatoria o por motivo del mismo calendario de la convocatoria 2015 estarían afectados o que sería en este momento la situación frente a la actual convocatoria perfecto mire doctor yo le pues le reitero muy respetuosamente que el interés de esta presentación es tratar temas generales de la convocatoria respecto a temas puntuales nosotros agradecemos que ustedes nos manden por escrito cada uno de los requerimientos y el equipo se va a encargar de hacer el análisis de cada uno de esos proyectos y se le va a dar respuesta yo tengo entendido que Cundinamarca ya hemos recibido un requerimiento y estamos trabajando en la respuesta formal para analizar de manera integral cuál es el estado tanto del convenio como el proyecto sus entregables su ejecución técnica financiera y jurídica si recuerden no hay ninguna restricción para la presentación Cundinamarca no tiene restricción para presentar su propuesta y hacer parte del banco elegibles la meta en este momento es formular un muy buen proyecto que contemple todos esos criterios establecidos en los términos de referencia que logre un muy buen puntaje la pertinencia es muy importante en estos proyectos tiene el mayor puntaje y formar parte de ese banco de elegibles y en paralelo pues terminar los temas pendientes que tenga con la ejecución de su proyecto de BDR 2012 pregunta Tolima en el documento 3 anexo 2 subnumeral 2.1.3 página 4 rubros no financiables se expresa que los rubros que pueden ser financiados mediante contrapartida por favor aclararlo relacionado con pago de pasivos dividendos adquisición de materias primas aumentos de capital de la entidad ejecutora compras de acciones entre otros perdón un segundito yo les quiero que la pregunta la responda Exxon que es experto en el tema bien muy buenos días para nuestros amigos del Tolima en realidad con los recursos del proyecto no se pueden confinanciar los rubros o los ítems que nos mencionan en la pregunta los recursos del proyecto la integralidad de los recursos del proyecto es decir los recursos que aporta el ministerio así como los recursos que aporta la entidad territorial o los aliados que se vinculen al proyecto deberán dirigirse única y exclusivamente a la ejecución del proyecto con los recursos del proyecto no se podrán sufragar gastos diferentes a los relacionados con el proyecto tales como compra de acciones o inversiones diferentes a las del proyecto también del Tolima preguntan se expresa que pueden ser las entidades ejecutoras del proyecto pueden ser ejecutoras del proyecto universidades acreditadas esto implica que las universidades que no están acreditadas no podrían participar en el inicio del párrafo de los requerimientos está la palabra entre otras nosotros damos ejemplos y decimos que preferiblemente universidades acreditadas pero no tenemos ninguna restricción para que no se presenten las universidades que no están acreditadas si la acreditación de las universidades es ante conciencias aquí de conciencias me están pidiendo aclarar la fecha de cierre les aclaro la fecha de cierre es el 8 de mayo 8 de mayo para la presentación de propuestas el primer corte es el 24 de abril ¿los departamentos como Córdoba que tienen veto pueden solucionar su situación? estamos trabajando seguimos trabajando en que Córdoba en que Córdoba esté al día y que cumpla con los requisitos para la presentación para la suscripción del convenio les reitero no hay ninguna restricción para que presenten su propuesta y queden en el banco elegibles temas puntuales los debemos tratar con cada uno de los asesores encargados para verificar cuál es el estado de esas regiones de ninguna manera a la fecha vive digital regional no tiene ningún incumplimiento declarado entonces igual de ninguna manera afecta a la entidad territorial para la presentación de sus proyectos el interés del ministerio TIC es que las entidades sean de carácter regional que tengan presencia permanente en la región preferiblemente que sean entidades sin ánimo de lucro y que garanticen una muy buena comunicación entre la entidad territorial los involucrados del proyecto el ministerio TIC y Colciencias para la presentación de las propuestas se solicita un estudio de mercado que soporte el presupuesto ¿este estudio cómo debe ser presentado? ¿en los soportes de las firmas que cotizan o solamente con el análisis producto de las firmas que cotizan? sí lo que espera la alianza del Mintic Colciencias es que esos estudios de mercado estén debidamente soportados que se hagan un análisis de calidad precio y oportunidad y que cuenten con todos los soportes requeridos que validen la información que se consignó allí para establecer el presupuesto del proyecto nosotros lo que queremos con esto es reducir los riesgos en ejecución o sea de cierta manera tener precios aterrizados y cantidades aterrizadas para la ejecución del proyecto y mitigar las futuras solicitudes de ajuste de los proyectos los temas administrativos en las solicitudes de ajustes y más cuando nosotros manejamos recursos públicos son supremamente desgastantes para todos los actores del proyecto entonces si nosotros hacemos una muy buena planeación y garantizamos que la información que consignamos en nuestros proyectos está debidamente diligenciada pues vamos a evitarnos futuros problemas en la ejecución de estos proyectos en este momento los términos de referencia están dados las recomendaciones que hace el ministerio TIC es que se tengan en cuenta esos perfiles porque esto va a garantizar una adecuada ejecución del proyecto ya digamos que tendríamos que revisar casos particulares y puntuales con cada una de las regiones para realmente establecer que en la región no es posible tener un gerente con estas capacidades digamos que es muy difícil sin tener un soporte documental o sin tener realmente esa evidencia determinar si puede una persona o un ejecutor asumir o no la gerencia del proyecto hasta ahora no si hasta ahora no no se nos han presentado casos a diferencia de PDR 2014 en esta oportunidad no está la evaluación de SCA ¿cómo se va a valorar el impacto social sobre los proyectos? el impacto de los proyectos lo realizará la alianza Menti-Colciencias de manera independiente todos hemos coincidido en que los esfuerzos de la región y del ejecutor se deben enfocar en materializar los objetivos metas y las necesidades que se identificaron resolver las necesidades que se identificaron en la formulación del proyecto temas adicionales digamos que lo hará directamente la alianza Menti-Colciencias ¿sí? ¿sí? se propone mencionar en la propuesta que se contará con la disponibilidad de las aulas en las instituciones educativas y en el producto digital de cada municipio la información detallada se haría llegar en la etapa de institución mire el tema el tema de la disponibilidad el tema de la disponibilidad hace parte de la planeación cuando una región nos presenta un proyecto debe entrar a analizar si es viable la realización del proyecto y si realmente existe la necesidad muchas veces nos proponen por ejemplo con los recursos de contrapartida llevar conectividad a instituciones que ya tienen conectividad ¿sí? o por ejemplo realizar capacitaciones en instituciones educativas que no tienen aulas aptas para realizar esas capacitaciones entonces el interés de esto es revisar la integralidad en la formulación del proyecto de modo que se analicen a todos los actores de quien depende esa escuela si realmente está disponible en las fechas propuestas para realizar esas actividades todo este tipo de factores que dependen de analizar esa integralidad y que nos van a reducir esos riesgos en la ejecución o sea muchas veces se plantean proyectos que tienen unos objetivos muy buenos pero cuando los vamos a intentar realizar no es posible realizarlos entonces es analizar esa integralidad ¿de Cali puede participar como ejecutor del proyecto una entidad de una región diferente a la de entidad territorial esta circunstancia ¿reduce o dificulta las posibilidades de ser beneficiados? dirigida la convocatoria a gobernaciones y alcaldías de capital pueden participar aliados esos aliados no pueden ser proveedores de del proyecto ¿sí? pero pueden dirigida a alcaldías y gobernaciones se pueden presentar con las alcaldías y gobernaciones aliados que permitan conseguir los objetivos y metas del proyecto pero no pueden ser proveedores del proyecto ¿el ejecutor puede ser de otra región? sí, claro no hay ninguna restricción para que sea de otra región solamente tengan en cuenta que tenga presencia permanente que les garantice la comunicación durante la ejecución del proyecto pues el ejecutor va a ser el recomendado el que nos trae la entidad territorial y nos dice este ejecutor tiene la experiencia y puede realizar este proyecto en la región conoce las particularidades conoce todas las dificultades que hay en cada una de las regiones de nuestro país ese es el interés el interés de nosotros y eso lo ha sostenido pues nuestro director es que los proyectos no se formulen desde un escritorio de Bogotá que lo formulen las regiones quienes conocen sus necesidades quienes saben cuáles son esas dinámicas regionales y pues y también es muy importante que dentro de esa formulación incluyan la sostenibilidad a nosotros nos interesa que estos recursos queden bien invertidos y que 2 millones de pesos en todos los proyectos de vida digital regional que hemos invertido gran parte de recursos para proyectos regionales no sean solamente por el tiempo de ejecución sino que por lo menos cuenten con una sostenibilidad de un año más allá del tiempo de ejecución ¿podrían especificar las actividades OPEX que no se permiten desarrollar dentro del proyecto? ¿las actividades o qué? ah, las OPEX sí o sea digamos que nosotros tenemos unas restricciones desde nuestra ficha de inversión que es la que se plasma en esta ficha presupuestal y es lo que nosotros podemos financiar y no y las metas que nosotros perseguimos con proyectos TIC ¿no? con proyectos TIC de ciencia, tecnología e innovación entonces lo que nosotros esperamos es que esos proyectos se alineen a todo lo que está establecido en los términos de referencia y que lo que lo que no se puede cofinanciar con recursos del MITIC se cofinancie con los recursos de contrapartida sí, pero yo creo que tenemos que desembolsos pregunta Tolima para solicitar el tercer desembolso se solicita como insumos entre otros haber legalizado el 85% de los recursos y el informe final del proyecto consideramos que no se puede presentar informe final sin haber legalizado y o ejecutado el 100% de los recursos solicitamos aclaración al respecto ok es el informe el informe final de ejecución del proyecto no es el informe de liquidación nosotros tenemos claro que en el momento en el que se vaya a realizar el cuarto desembolso no se puede no es posible no va a haber ejecución financiera entonces nosotros lo que necesitamos en ese momento es empezar a hacer el cierre del proyecto empezar a verificar cuáles actividades cuáles entregables se han terminado para que la interventoría pues también nos dé su concepto al respecto y continuar con la ejecución financiera de los recursos exactamente el anexo y el formato de informe es sobre la ejecución técnica y no sobre la financiera con este BDR se pueden realizar compra de vehículos como buses para un móvil TIC y llevar conectividad a las veredas y sitios más alejados no digamos que la tabla de cofinanciación es clara en los bienes y servicios que podemos adquirir y eso no está contemplado como cofinanciable con recursos del MinTIC si el proyecto es dirigido al fortalecimiento de proyectos realizados anteriormente en el marco de las TIC pero que dejaron brechas en los resultados obtenidos reduce la ponderación en la calificación frente a proyectos que sean nuevos en la región no, de ninguna manera el interés de nosotros desde la alianza precisamente es que cuando se formulen esos proyectos sean escalables sean escalables durante el tiempo entonces si sus propuestas son continuar con la o ampliar el impacto o la ejecución de los proyectos ejecutados anteriormente es completamente viable si, o sea digamos que la diferencia allí es que no es cofinanciar lo mismo para los mismos beneficiarios o realizar las mismas capacitaciones para la misma población impacto eso es una diferencia que hay que tener en cuenta si ¿tú nos podrías aclarar qué empresas privadas pueden ser ejecutoras? es que entrar a particularidades es muy difícil si tengan en cuenta los términos de referencia lo aquí establecido si ustedes tienen consultas puntuales yo les agradezco que se comuniquen pues directamente con la gente del equipo nuestro equipo jurídico y allí les resolvemos las dudas o sea ¿qué tipo de empresas pueden ser las ejecutoras Pablo? les voy a leer puntualmente para que quede claro permítanme un segundo ¿qué página está eso? ahí está bueno en el instructivo de presentación de propuestas en la página dos dicen que pueden ser ejecutoras del proyecto las entidades para firmar convenios especiales facultades para firmar convenios especiales de cooperación y con experiencia en gerencia de proyectos TIC entre otras están las cámaras de comercio las universidades los operadores de telecomunicaciones públicos las incubadoras de empresas y parques tecnológicos y las ONG para la productividad y competitividad regional el interés de la alianza Minticol Ciencias es que se fortalezcan estas empresas regionales que se fortalezcan los actores que pueden materializar y que saben cómo ejecutar un proyecto en cada una de las regiones entonces allí deben estar alineadas esas propuestas de ejecutores y realmente en qué le pueden aportar a esa ejecución del proyecto yo les agradezco porfa que por temas de tiempo vayamos cerrando preguntas y temas porfa Alejandra programas tan importantes como el mejoramiento de la calidad educativa de Mineducación y el uso de las TIC para ese proyecto está alineado con las metas del ministerio así es así es ustedes digamos allí en el documento de antecedentes tienen la lista de metas el mejoramiento de la calidad educativa está contemplado allí tengan en cuenta que para nosotros la infraestructura es un medio y no un fin o sea nosotros no tenemos como propósito dotar de infraestructura ni a las instituciones educativas de Colombia ni a las entidades territoriales de Colombia lo que nosotros queremos es lograr metas impactos en la población beneficiaria de estos proyectos y es más digamos que la práctica nos muestra que nosotros hemos financiado muchos proyectos para mejorar la calidad educativa en cada una de las regiones y la última pregunta de Mocoa dicen tenemos en ejecución el proyecto Mocoa Vive Digital ¿podemos participar en la convocatoria Vive Digital Regional 2015? pueden participar y presentar su propuesta para la suscripción del convenio deben estar al día en los compromisos de ejecución y liquidación de los convenios regionales de territorios digitales BDR 2011 2012 y 2013 ¿sí? entonces los casos puntuales se van a analizar en su debido momento antes de la suscripción de los convenios ¿listo? les agradezco mucho les reitero pues la disposición del equipo de trabajo del Ministerio TIC de la Alianza Mintic con Ciencias para guiarlos para responder sus dudas inquietudes apoyarlos en la formulación de sus proyectos y lograr pues nuestra meta que es beneficiar a la mayor cantidad de regiones posibles con la ejecución de proyectos regionales de ciencia tecnología innovación pues por medio de las TIC muchísimas gracias 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 gracias